¡Tiempo, tiempo! El miedo a la oscuridad ¿Qué tiene? Eso está en tu cabeza y tú estás fatal Si me ves en tu cuarto de madrugada Mi silueta a dibujar Y es una silla que tiene de ropa en peta Y si cruje la cama O de pronto se mueve una caja Tú piensas que soy yo, por supuesto Si yo no movía muebles vivos Los guiamos de muertos Y en Halloween Y en Halloween ¿Tú sabes qué te digo? Que me disfrazo yo de vivo Los espíritus tenemos Muy mala reputación Y la fama que tenemos Es por culpa de un gachón A dos mil veintitré años Que un espíritu bajó Y vestido de paloma la lión Y santo, santo No era tanto Y el nombre se le quedó Santo, santo Era ese espíritu Y novia la que formó En el baja ya lo vemos Y después da que el pollón En vez de espíritu santo Ya le decimos ¡Ay, gorrión! Y hace tiempo Que cuenta La historia De otro alma Llamado Begoña Si la nombras Delante Espejo Por la noche Te quedas Perplejo Si gritas de noche Begoña, Begoña, Begoña Verás que aparece tu madre Y te pega una hostia Y yo conservo a la gente No me creo tu rollazo Porque yo sigo tus pasos Y sé que vienes Te felicito Que bien actúas Aquella vez que conociste a alguien Que cocinaba todo con picante Y te comiste toda esa guindilla Y yo sé que tenías almorranillas Que bien actúas Eso no me cabe duda Aunque hizo falta una muda Con tu papel continúa Felicito Te pudo Aunque pusiste ciego por la noche Y en un control Te pararon el coche Allí ponía 081 Y tú diciendo Que bien actúas Eso no me cabe duda Aunque te fuiste en la grúa Con tu papel continúa Felicito Aquella chica te dijo Nos vamos Y aquello se quedó Como una pasa Y le dijiste Sin ningún preparo Que es la primera vez Que esto me pasa Un premio Voy a Yo voy desapareciendo Me voy perdiendo en la nada Como los trabajos dignos Como las motocicadas En eso no tengo cuerpo Y prefiero no tenerlo Antes que con un aguacate Para poder mantenerlo Y así va a dar en febrero Por cada calle de calle Que me dé cuarto milenio Que me saquen en el Tancay Que yo soy una presencia Que yo soy en todos lados Y como he visto los puntos Quiero decirle a Rural Que los de los pasodobles Es por el año pasado Y a mi presencia lo siento Ya le queda muy poco Y si tú me estás viendo Eso es que estaremos Los dos igual de los dos Se marcha este fantasma Que ha sido producto De tu fantasía Tú sabes que existo Pero no me has visto Como el Canal 2 Andalucía Solo dejé mi alma Como hice en cada vida Que viví en el carnaval Y ya solo queda pagar Y pagar Que yo me voy para la calle Ya no queda muy poco Y si a mi no me Buenas noches Que estamos en la final ya Estábamos muy calladitos Muy calladitos A ver si decís algo Pedazo de final Que tenemos por delante Aquí en el Teatro Juan Luis Galeardo Y ya tenemos Hasta la primera agrupación Preparadita Así que vamos Todo de corrido Pero mientras que La presentan a sala Una cosa y otra Vamos a decir Lo que tenemos por delante Una larga, larga noche Que vamos a tener Con esta final Del concurso de agrupaciones De San Roque Y vamos a empezar Con la comparsa de Tarifa Los Sedientos Seguidamente llegará La Chirigota de Algeciras Ahora no me acuerdo Del nombre Luego vendrá La comparsa de Algeciras La Poca Vergüenza Y Seguidamente La Chirigota de la línea Comarcanos Comarsa de la Bahía Todo el día en la autovía Tendremos un pequeño descanso Ya lo están viendo en pantalla Tendremos un pequeño descanso Y nos vendrá La comparsa de la línea La Llamada La comparsa de la línea La Llamada Luego vendrá La Chirigota de San Roque Una de las Chirigotas de San Roque Que están hoy en la final Porque tenemos dos Y Estamos diciendo Me he perdido Me he ido por ahí Por los cerros de V Viendo la agrupación Decíamos que tenemos Dos agrupaciones de San Roque En esta gran final Y vendría la primera de ellas Que sería mi primer día Luego Detrás de esta Chirigota de San Roque Vendría la comparsa de Tarifa A la sombra Y cierra Lo que es La final del concurso La otra Chirigota de San Roque Que nos quiten Lo bailado Y luego Mientras que delibera El jurado Pues tendremos la actuación De la Chirigota De La Chirigota del Molina La Chirigota de De Chiclana Vamos a escuchar Chirigota callejera Y ya estamos Preparados 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 Para Comenzar Pioní ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Me ha quitado la gafa? Toma, toma, toma Es que no veo bien Enfocan con lo guapísimo Que estamos Es que igual no estamos Los dos cogidos Sí, estamos cogidos Yo lo de cogido Que Lo dicho Que vamos a empezar En breves instantes Con la comparsa De Tarifa A los sedientos Que están ya puestos En el escenario Tienen todo montado Así que en el momento Que los cuide Ahí están Que los dejamos Con Los compañeros Que no sabemos Quien son Buenas noches San Roque Que triste soy Hijo mío De mi arma Ay, que vea Que vea Que nosotros Nos disfrazamos Que hay que estar Disfrazados Si le he encendido El micro Me hablas por aquí Bueno Voy a aparecer A lo largo de la noche Un gato Con las bolas De pelo Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Noche De la gran final Buuuu Uy Lleno de magia De color ¿Eh? Como debe de ser El carnaval Y atención Porque esta noche Tenemos muchas cosas Vea Yo aquí Calladita Calladita Que estoy más guapa ¿No? No me han encendido El micro Oye Hay gente disfrazada Por ahí ¿No? Mira esa niña Que guapísima ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí De capitán Que bien Que bien ¿Eso es de India? ¿De India? Sí Bueno Y aquí mi parejita Vienen todas las noches Venid con vuestro sombrero Pilar ¡Olé! Toma ya Yo le diría al bar A los árbitros Que nos bajaran un micro de mano Aunque sea Porque este está fallando por aquí Sí El bar Que el bar Que me traiga un micro Por favor Que el mío no suena Que Oye Que yo después me bajaré Y hablaré con quienes estáis disfrazados ¿Vale? El que quiera El que quiera me habla Y el payaso me encanta Que Y que me diga Por qué Tiene que ser esa persona El premiado ¿Eh? Al mejor disfraz Así que Y el premio ¿El premio sabéis cuál es? El premio es Una entrada para dos personas Para ver A Martínez Ares Y Cien eurillos ¿Eso es verdad? Si no es Día de los Inocentes Yo creo que sí ¡Guau! Bueno, ¿qué? Un fuerte aplauso, ¿no? Para ese premio ¿Se han enterado o no se han enterado del premio? Vale, vale Oye, está más animado ahí arriba Que aquí abajo ¿A qué sí? Hola, hola Y arriba ¡Olé! Esa gente Bueno A ver ¿Quién se ha sentado ya? ¿Quién se ha encontrado? ¿Con una bolsa? ¿Qué había en la bolsa? ¿Qué había? A ver Enseñenmelo No lo veo No lo veo Aquí por aquí Pero hay más gente No con bolsa Esta señora Deje el móvil Oiga Deje el móvil Suba esto ¡Ay, ay! Venga, venga, venga ¿De qué color lo tiene usted? ¿De qué color? Verde ¡Más! Genial Venga, a ver, a ver ¡Bien! Bueno, pues a lo largo de la noche iremos A ver Que suba el lado izquierdo Que suba el lado izquierdo ¡Fuey! ¿Y el lado derecho? ¿El lado derecho? ¡Oh! Oye, va ganando el lado derecho Esto es como el ensayo de la uva y todo eso Verdad ¡Qué ilusión! A mí me encanta Tú sabes que al entrar muchas han dicho Mira, nos han puesto hasta el bocadillo, hasta la cena Pues no Es para que también os divirtáis un poco ¿Eh? Con la serpentina, con los papelillos y demás Y con el pompón Sí Oye, que la serpentina La pueden ustedes echar cuando queráis ¿Vale? Cuando yo pase por ahí Me echáis un poquito Cuando les guste la chiri con toda la comparsa Echáis un poquito Cuando el de al lado no se calla Le echáis un poquito Cuando queráis Ahí, ahí La cestita Ahí ¿Vale? ¡Uy, uy, uy! ¿Ves? Así, ¿ves? Así Que quieras hacer magia ¿Cómo salvas? Pues una, dos Y tres La magia del carnaval La magia del carnaval Una, dos y tres Uy, 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 uy Venga, venga, venga Que sí, que sí Venga, comenzamos Comenzamos con esta final Del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en San Roque 2023 Y lo hacemos con una comparsa de tarifa Se llaman Los Sedientos La música es de José Antonio Panés y Jesús Franco Vamos Y la letra de José Francisco Castro y José Carlos Luque Ellos son la comparsa Los Sedientos Pues ahí es que daba anunciada esta primera agrupación que abre lo que es la gran final de San Roque Del concurso de agrupaciones Los Sedientos Con música de José Antonio Panés y Jesús Franco La letra de José Francisco Castro y José Carlos Luque Y la dirección de Juan Francisco Cadiz Y nosotros, como estos años atrás Pues vamos a tener siempre a alguien del público A alguien aficionado que va a estar con nosotros comentando cada una de las agrupaciones Le damos la bienvenida a David Serrano David Hola, ¿qué tal? Buenas noches Y nos han abierto el telón ¿No lo vemos si han abierto el telón? No, todavía no No, todavía no ¿Cómo estás llevándote el concurso? Muy bien ¿Sí, no? Sí ¿Y esta, te gustó el pase de semifinales? Sí, a esta gente me gustaron mucho Vienen con mucha fuerza y tienen muy buenas letras, Antonio Vamos a ver con qué nos sorprenden en esta final Es un grupo muy fuerte Fuerte, además suena muy bien La comparsa que nos llega de Tarifa Tenemos doble representación, ¿no? Creemos de Tarifa Sí, también viene la comparsa de las niñas La comparsa de las niñas Tenemos doble representación de Tarifa Doble de San Roque Doble de Algeciras Y una de la línea Y una de la línea La comarca representada Los barrios que no había agrupación este año, creo No, este año no había ninguna Si no, tendríamos también alguna de los barrios Hay que decir también que las chirigotas de San Roque Las dos chirigotas que cantan aquí en la final Cantan también en la final de la línea Y también lo tenemos en la final de Baeza, ¿no? De Benalú De Benalú De Benalú está la La chirigota que nos quiten lo bailar También se ha metido en la final de Benalú Así que estamos de enhorabuena Los sanroqueños Y se abre el telón Para dejarnos ver La puesta en escena de estos sedientos Aplausos ¡Gracias! 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 Déjalo que llueva de rebeldía, que quédate tranquila de pecar. No se va a dar la calle en el agua, que ya está bien desde el sol, que el mundo viene la calma, sediento, sediento. Y tu guitarra no es agua mansa, ni tu mensaje bote de animal. No hay fuente de libertad, canta, canta que así, tan solo así, no llueve no, el trompa al carnaval, el trompa al carnaval. Gracias. ¿Qué es uno de los componentes? Y me lo dice, dice David, venimos a darlo todo. Normal. El primer premio está duro, aquí tienen que sorprendernos con las letras, tienen que venir fuertes, tienen que venir la que se quiera llevar el primer premio. Entonces es normal que vengan con ganas. Vienen también fuertes porque ayer ganaron el primer premio en Ajefira. ¿Fueron primer premio a Ajefira? Ah, no sabía yo. Me habían quedado primer premio. No le habrá sentado muy bien a Juana. Pero hay que... Pero bueno, habrá que dar segundo, ¿no? Sí, Juana queda segundo. Pues... El Juana también viene muy bien, ¿eh? Sí, sí, a mí me ha encantado. A Juana me ha encantado. Como todas las mañanas. Como todas las mañanas, asomado a mi ventana, paso las horas mirando. Aquella venga a la puerta, que siempre dejo entre mierda, pues les estaba esperando. Con mis manos arrugadas, con mi voz algo cansada, desgachada por los años. Yo no pongo condiciones, ni hago reivindicaciones, pero sé de lo que hago. Es el momento de bienestar, que una persona te aporte felicidad. Y todos los días, en los tiempos y como estamos. Ella es la musa de mi hogar, la que me consigue aliviar. La soledad con la que luchamos. La soledad con la que luchamos. Sin el teléfono ya sonó, la asistenta se me agudicó. Aunque no sea de mi familia, se te equipe conmigo y su trabajo la apasiona. Hoy quiero darle las gracias a todas las cuidadoras, que hacen que nos podamos sentir como personas. Primero, el paso doble de estos sedientos que David nos va a comentar. ¿Qué te parece? Me parece, es que me siento muy identificado en este paso doble, Antonio. Porque mi mujer trabaja en ayuda a domicilio. Y sé lo que... Y te ha dado. Y me ha dado, me ha dado. Me ha dado. Me ha dado, me ha dado. Me ha dado. Muy bonito. La verdad que dicen cosas como... Verdades como templos. Porque ese ratillo, a lo mejor, esa hora que están con esas personas, a esas personas mayores le da vida. Pues Antonio, me ha tocado, ¿eh? Como más. Y qué bien vienen los sedientos. Sí, señor. Sí, señora. Así es como se tiene que venir a una final. Son los primeros, es los teloneros. Pero bueno, se han encontrado el teatro lleno también. Sí. Porque hoy la final no es como esto de mi final, es que la gente llega un poco más tarde, también son entre semanas. Hasta el final el teatro está un poco más fuerte. Pero hoy ya, aún siendo teloneros, se han encontrado con el teatro prácticamente lleno. Y calentito y con ganas de carnaval. Así que lo agradece también la agrupación y se nota. Se nota cuando está cantando que están a gusto. Si hablamos de Andalucía, además de las heridas y del agravio diario, déjame que yo te diga que mi tierra está tan viva, que hasta tiene un diccionario. Y si está montenguerente, es por culpa de la gente que está en guachina perdida. Y aquí sigue el trampullero, trampilleando dinero con la misma puñería. Mientras que se echan la pepona, los señoritos no van a hacer la viña. Y a los trabajos solo queda la borrada. Y aunque no hagan un chapú o hagan las cosas al cuntún, no nos movemos de la covaxía. Y en Madrid, que a cuatro años hacen todo un paribet, y el perfecto castellano, un montón de chufla. ¡Ah, ah, 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 ah! No toman por tarugo, y por buzo que no duela, apretamos las vías. ¡Si es la moncroa, esa es la tuya! ¡Tú! ¡Que compras el loco porque eres del sur! ¡Que hablas y sientes el andaluz! ¡Y que sin gracia lleva esa cruz! ¡Ya no me seas papanada, revelante y relata por tu tierra y por tu ente! ¡Que sin palma y sal y al guarda, para no su arte y con su gloria! ¡Le dice que si confía andalucín, pares tu patria! Ahí queda ese segundo paso doble, pedazo de paso doble, pedazo de letra, David. Y habrá una crítica muy buena y que lucen por andalucinos. Pues sí, señor. Hablando del andaluz y de los estereotipos que siempre tenemos y de estos señores que están supuestamente que nos tienen que defender en Madrid, en Sevilla, en todo sitio, sobre todo en Madrid. Que llegan a la moncloa y se olvida de todo. Se olvida de todo. Pues muy bonito, sí, señor. Muy buenos dos pasos dobles. Normal, dos pasos dobles, muy, muy buenos que nos trae esta comparsa de tarifa, los sedientos. Que se disponen ahora a interpretar su tanda de cuplés, con un estribillo muy bonito. Me gustó mucho. Y la verdad que es muy bonito. El estribillo fue precioso. Lo dejamos con el cuplés. Que si Solán de Cabra, que si Acuarel, que si Aguabona, que si Fichita Kalansky, Fuente Viviana, que si Fombella, que si Sierra de Castorla o La Jaron, Fuente Primavera. Si me embotellan un día, seguro que se me va la olla. Le digo ya por si acaso, van a correrme toda vez soya. Las botas rompen las piedras, ellas solas por pesar. Nademos contra corriente, pa' vivir con dignidad. Las palabras como el agua siempre clara y con verdad. Y no olvides que el febrero pongamos a hacer el hielo cuando llegue a terminar. Las palabras como el agua siempre clara y con verdad. ¡Papá! 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 de pizza, a medianoche te pide agua. No se sabe a ciencia cierta si es por la harina o la levadura, por el teso mozarella, por el tomate o por la cochura. Lo único que científicamente está más que demostrado, que se te queda la boca, lo mismo que existe como un vidrio. Las botas rompen la piedra, ellas solas por pesar, nademos contra corriente pa' vivir con dignidad. Las palabras como el agua siempre clara y con verdad. Y no olvides que en febrero pongamos al cerebro cuando llegue el carnaval. Sí señor, hay que dar los cumples de estos sedientos. David, cuéntame cosita, sensaciones de la actuación. Por ahora están haciendo un buen pase, Antonio. Los estribillos han estado, perdón, dos cumples que han estado graciosos, han acompañado y el estribillo muy bonito. La verdad que sí. Van a vender cara a piel del oso. Aquí el que pucurrí es espectacular. De los gritos de guerra. Los gritos de guerra, señor de ánimo. Del pelado. No puede faltar. Del pelado. Ya voy a decir una cosa que no debería. Lo diré luego al final de la noche. No se pueden revelar sorpresas. Que, David, antes que empiece el pucurrí, te vamos a despedir, te vamos a dar las gracias un año más por estar este ratito con nosotros. No te queremos robar más tiempo para que puedas disfrutar de la final. Que no se ve igual desde aquí. Y que dejamos a los sedientos con el pucurrí y tú que disfrutes de la final. Muchas gracias, Antonio. Igualmente. Pues algo tendrá el agua al querer bendecir, convirtiéndola en símbolo para mistificar. En abril aguas mil, que llueva y sea verdad. Después del temporal, mira calma y ya sabemos que agua va y vendrá y volverán a apretar. Con el agua al fuego, pero sin movarse y sin recitar. Y como dice el refranero popular, dejará de correr, pues algo tendrá el agua cuando la libertad se encierra en un cristal. Y en mar, un elemento de agua dulce de gozada, mucho más que un refrán. Pues algo tendrá el agua, que los mares se espantan, que nace, muere y vuelve a flotar. ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Pili? Moira. Moira. Ah, o entonces tú, ¿cómo te llamas? Luz Marina. Venga, acércate. ¿De qué vas? De Príncipe y la galleta. Bueno, de Príncipe Azul. ¡Ay, la galleta! Bueno, lo han visto, el Príncipe y la galleta. ¡Qué bien! Lo que pasa es que me parece que el premio es solo para dar uno. O sea, que o el Príncipe o la galleta. ¿Quién tendría que ganar? La galleta, la galleta. Porque la galleta... Según el público, ¿quién tendría que ganar? ¿El Príncipe o la galleta? Ahí, ahí, ¿no? Y ahí arriba, ¿el Príncipe o la galleta? La galleta, la galleta, dicen. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Que tiene el logo del teatro y todo. Todo hecha mano. Bueno, por favor, el jurado, que lo tenga en cuenta, ¿eh? Que la galleta está hecha a mano con el logo del teatro Juan Luis Galeardo. Un fuerte aplauso para nuestra galleta y nuestro Príncipe. Y los niños también están disfrazados. A ver, vamos a hablar con aquel chiquillo. Vente conmigo, ven. Vemos para allá. Vente, ven. Venga, a ver. ¿Usted quién es? ¿Capitán de la Marina? No. Entonces, ¿de qué vas? De Moro Zordao. ¿De qué, de qué, de qué? De Moro. ¿Moro? Bueno, tú tienes ahí un montón de... ¿Eh? ¿De medallas? De la policía de Arabia Saudí. Oye, leña, el jefe de la policía de Arabia Saudí. Ay, es verdad. Por favor, por favor. Bueno, ¿y cómo te llamas? Manuel. Manuel. Bien. Manuel, ¿y por qué tendrías tú que ganar? ¿Qué? ¿Te has currado el... ¿Cómo te has currado el disfraz? Porque voy como mi padre. Porque va como un padre de la chirigota, ¿no? Ah, ¿como tu papá? ¿Que vas como tu papá? ¿Sí? Bueno, pues fuerte aplauso para Manuel, que también lo tenemos disfrazado. Y que se iba hundiendo así en la silla con la vergüenza, se iba hundiendo en la silla. ¿Qué? Ah, vente. Vente, Laura. Laura o Blancanieves, ¿cómo es? Es que estoy disfrazada de Blancanieves. Oh, esa disfrazada de Blancanieves. ¿Y esa corona? Es que yo que soy igualita a Blancanieves. Claro, es que es igualita, igualita. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. Bueno, pues un fuerte aplauso para nuestra Blancanieves. Después me bajaré de nuevo y serán más los disfraces que iremos conociendo. Y lo que digo, que cuanto más habléis de vuestro disfraz, más posibilidad tenéis de ganar el premio. ¿Vale? Además de esto, os recuerdo que hay serpentinas. Que hay que echarlas. ¿Vale? Que a mí no me molesta. Si yo paso por ahí y me echáis serpentinas, no me molesta. Bien. Continuamos con nuestra final y nos vamos ahora a Algeciras. ¿Alguien de Algeciras por ahí? A ver que suba así. De Algeciras, de Algeciras, de Algeciras por allí. Muy bien. ¡Bien! Hoy ha sido la cabalgata en Algeciras, mañana es aquí en San Roque, ¿lo saben? A las 6 de la tarde, sale desde la barriada de La Paz. Bien, Chirigota de Algeciras, que ahora no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama? Bien, la música, Agustín Carlos González Galeano. Bien, la letra de Agustín Carlos González y José Rafael Castro. Bien, y la dirección de Francisco García González. Bien, ¡vamos con ellos! La última agrupación que es, ahora no me acuerdo del nombre, Chirigota de Algeciras, música de Agustín Carlos González Galeano, letra de Agustín Carlos González y José Rafael Castro y dirección de Francisco García González. ¿Cómo estamos, artista? Nos va a hacer la foto, y yo hablándole, porque estamos en antena, Hernando. ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad es que estoy un poquito resfriado, resfriado con algo técnico. Para no perder la costumbre, ¿no? Pero bueno, aquí estamos al rato, quemando un poquito el mono de carne, nada más. Bueno, ¿y cómo está la cosa? ¿Bien? ¿Por qué? Pues bien, yo estoy este año en San Roque, está muy bien, hay tres Sirigotitas, están muy bien las tres, y a veces te animas, el año que viene hay tres compardas también. A ver, a ver, ¿no? Porque es lo que hemos estado diciendo desde la primera semifinal, ¿no? Esto hay que hacerlo entre todos. Pues mira, pues yo me acuerdo que la Sirigota, cuando yo saqué la Sirigota nuestra, que no había Sirigota ni comparda. Hicimos una callejera y mira, ahí arrancaron y ya hay tres Sirigotas, pues ahora que arranque con una comparcita, a que me arranco yo y las hago el año que viene. Vamos a escuchar las Sirigotas, no me acuerdo del nombre, que están ya sobre el Teatro Juan Luis Galiardo, se va a abrir el telón de un momento a otro. Tú conoces a esta gente, ¿verdad? Muy bien, ¿a que sí, Armando? Pues sí, la verdad que sí, porque tengo ahí muy grandes amigos, sobre todo Javi, que para mí es como si fuera familia mía, un hermano más que un amigo, la verdad, porque el padre lo quería yo muchísimo y lo mamaba, el padre, desde que tú lo has conocido cuando cantaban en el cine Ocaña, los carnavales, venía el padre ahí con los chinitos pero con fuertes. Hay que ver, ¿no? Hay que ver, ¿no? El tiempo. Somos muy viejos, ¿eh? Pues eso digo yo. Hemos vivido, bueno, hombre, con suerte además también, ¿eh? La verdad que sí. De poder haber disfrutado de todo lo que nos ha hecho el carnaval poquito a poco, que ha ido subiendo en San Roque y hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Y sobre todo el teatro, que nos hacía bien, bueno, falta. Yo he ensayado en este teatro cuando estaba en obra, aquí dentro, cuando estaba en obra, ensayábamos aquí dentro y todas las noches decíamos, a ver cuánto, pues cantaremos aquí, cantaremos aquí, cantaremos aquí. Y fíjate, hoy es uno de los mejores teatros donde se canta, ¿no? Es que todas las agrupaciones lo dicen, las agrupaciones le encanta venir a cantar aquí y las de Cádiz mucho. Yo estaba hablando con un comparsa de Cádiz y dice, es que como este teatro poco, es que tú quitas los micros y suena igual. Bueno, pues vamos a ver este... no sé cómo han quedado Najecira ellos. Creo que han quedado... Najecira ha ganado la Xeligota, los que van del Arcade, creo. Después ha ganado la nuestra, la mía, la de Barreño de esta gente. Creo que después el Vau y creo que ellos han quedado cuarto, tercero o cuarto. Oye, qué bien, ¿no? El segundo premio, ¿no? Najecira. Bien, hombre, es que se lo merecen porque este año se la han currado, porque yo lo sé, porque sé cómo se la han currado, porque yo empecé a ensayar con ellos un mes y cuando vi que no podía, por motivos personales, yo vi que no estaba a la altura y dije, mira, Diego, no voy a salir porque es que estaban tan metidos en hacerlo y bien y ensayar y que yo dije, mira, prefiero retirarme y que ellos lo den todo y de eso lo han dado y de eso están los frutos que han metido en tres finales y las que le quedan. Vamos a ver la línea que pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí está el lazo de San Roque, que era del Miguel Ángel, también está pulísima, que a veces el año que viene no se aburre y siguen, que espero que sí. Bueno, se ha anunciado ya lo que es la agrupación y aquí los vemos ya a ellos, ahora no me acuerdo del nombre, Chirigota de Algecira, como decimos, música de Agustín Carlos González Galeano, letra de Agustín Carlos González y José Rafael Castro, que se le conoce como siempre a la agrupación de Galeano, ¿no? Más que nada, ¿no? Y vamos a escuchar la presentación de esta agrupación, segunda de las agrupaciones de esta final del carnaval de San Roque, a ver qué tal lo hacen en esta final. Ahí están. ¿Te gustan los churros? ¿Y a ti? A mí también me gustan los churros. Me dicen el despistado Porque la cabeza la tengo en otro lado Y eso no es verdad ¿A qué no surtar? Ya se me ha vuelto a olvidar Yo vivo en un bloque de pimienta Y cuando me olvido la llave al fin te tengo que llamar Y sale mi vecino a mi cardía Y me dice ¡Ay, vecino, ya te has vuelto a equivocar! Mi casa es la que está justo al lado Que a once veces este le he equivocado Esta cosa a mí me pasa porque soy muy despistado Y espaminado Seguro que ahora mismo estás pensando Porque llevan unos churros y con ellos no hacen nada Y mira el forillo muy bonito Pero una churrería es caído, pinta nada Lo que tú piensas es que yo ya lo sabía Te voy a decir, es porque es una churrería La presentación es otra La cambiaba siempre el día ¡Qué porquería! La, 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 la Sin contar que he ido Lo que te he contado ¡Vamos allá! Que alguna vez no se ha despistado Y el vallazo a un sitio Y cuando tú has llegado ¿Para qué carajo he venido aquí? Te hace mal vida Y mi mamí si no me ha pasado Que te encuentras a todos los sitios Y lo vas a saludar Y te quedas pensativo Que no me has olvidado Salir del paso es muy sencillo Al final me dicen ¡Eh! ¿Dónde va aquí yo? Si no te escucho ¡Ua, ua, ua! Vivo en mi mundo Ya no voy a cambiar Esto de ser despistado También es de inteligente Si algo a mí me ha molestado Se me olvida el día siguiente Y otros años ilusionado Vengo medio majareta Que trabajo me ha costado Aprenderme con las letras ¡Claro que venía ahora! ¡Señores! ¡Pero que yo sí! ¡Medios arroqueños! ¡Que viva el cantador! ¡Viva! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Viva! Pues ahí están ellos Armando Estaba yo aquí dándole vuelta a la cosa Y digo una final Actuar en una final Tiene que ser totalmente distinto Sin duda alguna A una semifinal Aparte por los nervios En un momento dado Como las finales no hay nada Por el cambio de refectorio Y todo eso Además que la final ya te relaja Fuertas Lo das todo Pero ya te has metido en una final Ya disfrutas más Lo vives más Y de eso ahí están esta gente Que vienen de la camargata De a decir Y mira Nos están dando todos los chavales Ahí están Cumpliendo como tienen que ser ¿Cómo lo festeas tú? Pues bien Igual que todos los años Muy gracioso Porque sobre todo Han jugado mucho con el nombre Porque la verdad Tú escuchas el nombre de la chiricota Y puedes pensar cualquier cosa Muy bien Se mete muy bien en el papel Y está muy bien Igual su dinámica de todos los años Cumplen realmente siempre Con ese corte Que tienen característico ¿Verdad? Siempre se mete muy bien en el papel Vamos a escuchar El primero de los Paso Doble Que ahí están Ellos Ahora no me acuerdo el nombre Entonces a ver si me entero Los deberes ya son los perros flautas Que defienden al obrero Y luego están los de Podemos Ellos muestran el apoyo a la corona Igual que a los toreros Tenemos también los dedos Que van a fuerte con sus ideales Con su ayuda a la inmigración Y por supuesto a favor De los homosexuales Y tengo claro que todos son Formales, formales, formales Hoy los socialistas no tengo dudas Y el presidente creo que es un tío Con dos cojones Que a los catalanes los tiene a rayas Y nunca se dan de sus presiones Y tú pensarás Que con nuestro despiste No hemos entendido nada Que no nos enteramos Que nos pueden engañar Porque la realidad es lo contrario Que importará la verdad Si piden de mentiras para manipular Y no dividen siempre a su manera Para hacer lo que yo quiera Piénsalo bien Pregúntate Si no eres tú el que nos entera Primero de los pasodobles Y un pasodoble crítico Que han hecho ellos Han metido un poquito caña a los políticos Al tema político La verdad que la música es muy bonita Y un 3x4 muy bonito Y la múmia final Exactamente Ellos son caracelísticos también Siempre están en su línea Y bien cantadita La música preciosa Y ese Javi ahí Que yo muero con él Y el pelado Los gritos del pelado Que hacemos en el pelado El día que nos falte Como nos faltan Nos faltan tanta gente Hoy lo estoy hablando yo Con el Carlos Palmero Que está en el jurado Y es verdad El padre de Bassito Que éramos nosotros unos niños Y el padre de Javi Que era el guani El famoso guani Que toda esta gente ya Faltan, nos faltan Y como ellos no han salido más Y lo bonito Esas agrupaciones Cuando llegan de Cádiz Que los recuerdan Recuerdan Esos personajes de San Roque El otro día el serie Te acordó del Palmero Yo estaba ahí Te tiraba la gorra Vamos al segundo De los pasodobles Ahora no me acuerdo del nombre Mañana salimos temprano No queda un buen ramito En el camino Y mientras que desayunamos Tenemos que estar a las doce En la hora que nos dieron Para el ingreso Y hay que aparcar el coche Descansa tranquilo papá Seguro que aquí está En buenas manos Será una semanita Nada más Yo me ocupo de nada Ella y yo nos apañamos Y cuando ya te encuentres mejor Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y entre la provincia Nos ha encontrado Una situación algo delicada Con familiares Y sin más remedio Fue derivado A la capital Pa' curar sus males Cali siempre está Como una referencia Ante una grave enfermedad La última esperanza Frente a la dificultad Bendito clavo ardiendo Al que agarrase Por eso puedo decir Que en los malos momentos Que pudiera vivir En el gran hospital De su avenida Encontré una mano amiga Puerta del mar Puerta del mar Que nos abrió Una esperanza A la vida Bueno, pues lo que decíamos antes ¿No? Esos cortes críticos En los pasodobles Que tiene la agrupación Armando Estábamos recordando antes Mientras que estaba la agrupación Y demás Aquellos años tan maravillosos De la carpa No, precisamente porque El Sheri realmente Se acordó de uno de los personajes Un año fue el pregón El Sheri En la carpa Exactamente Y la caía Que recordó La caía Que pegó Se llenaba la carpa Se llenaba entera Me acuerdo yo Que éramos nosotros La así de gota Los niños Y se llenaba la carpa Enterita Y caía agua del techo Se mojaba La gente Se mojaba la gente Y ahí se quedaba mojándose Y... Qué tiempo Qué tiempo La verdad que sí Cómo disfrutábamos Y la gente Cómo disfrutaba Y le daba igual el agua Sentarse en una silla de madera Allí con el frío Esos termos de café Termos de café Me acuerdo yo A Sevillana Descansar de Sevillana A Sevillana Qué lástima Que se llevaban A Antonia Se llevaban sus termos Hasta Pusero Se llevaban Y todo el mundo tomaba Yo no sé cómo Se lo apañaba Que más caro salía del termo Pues sí La verdad que sí Que de recuerdo de verdad Y lo bonito también eso Como decíamos De esos personajes Y que se acuerde la gente de Cádiz Cuando viene Pues sí Precisamente de eso Porque yo me acuerdo Que en aquellos años Las agrupaciones venían a concursar De Cádiz Que venían a cantar Como ahora ¡Vámonos, cumple! Que no se acuerde la gente de Cádiz Busco experiencia en los locales de intercambio Y yo carnido me pone en los dientes largos Cogí a mi pepica y le dije en ocasión Una tercera persona Reaviva las relaciones Vamos a probarlo Ay, cariño, a ver qué pasa O aquí sigo yo a dos venas Y pa' mi suegra, mi merda y casa Me he comprado una revista Que a mí me han recomendado Dicen que es lo mejor Pa' no ser tan despistado Tiene su opus Yo me la he comprado Sopa de letras Yo me la he comprado Titus y grama Yo me la he comprado Pero no sé Donde la he comprado Me fui 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 para la playa Me fui paseando sin darme cuenta Me fui a una zona que era nudita Y no pude Visitarlo Con tanta gente Allí en pelota A mí se me iba la vista Había algunos que tenían Una colilla Y otros tenían El palo de una sombrilla Había mujeres Con unos besos divinos En cambio a obra Le llegaba hasta el ombligo Y vi una vieja Bucanosa Desnudarse Tenía una pelambrera De larga como bombarde Yo sorprendido Me quedé un rato mirando Ese va a sentir el blanco Que por los barrios Estaba buscando Que he comprado Una revista Que a mí me ha recomendado Dice que es lo mejor Cuando se está despistado Tiene su boca Yo me la he comprado Sopa de letras Yo me la he comprado Y crucigrama Yo me la he comprado Pero no sé Donde la he comprado Tengo una debilidad Perdona que Tengo una debilidad Con mi Javi Porque es que lo veo Y veo a un padre Y el padre para mí Es que para mí Ha sido el mejor Siricotero que ha salido En el campo de libertad De aquí a Lima Y es que no ha salido otro más El palmero era carnavalero El mejor carnavalero Pero este era el mejor Siricotero Para mí son los dos Mis dos El palmero con la gorra Y el guani Que de hecho Javi es Dice el pregón En el En cine cómico El sábado Y los cuples Son preciosos Estos cuples Y el estribillo Que tiene Es graciosísimo Ellos intentan De tener todo Para trabajar la mente Pero después se lo olvida Donde la han dejado O sea que Que bueno Que el ingenio tiene En la letra Y la música Además muy trabajada La verdad que siempre Es tu estilo Es que siempre están bien Todos los años No puedes decir Hombre un año Están mejor que otro Porque no puede ser Todos los años igual Pero siempre en su estilo Siempre están ahí Son buenos Se meten Todas las finales Y este año Han estado en Cádiz Y se han quedado por poco No han entrado en cuarto Por poco Pero la verdad Que a veces se animan más Y van más a Siricota De por aquí a Cádiz Eso Es la única Que hay opción Y que por lo menos Eso se anime Que no descaiga Lo que es A la nuestra A ver si el Barreno Ya se calienta De todo Y va a Cádiz Porque ya Tiene un nivel Por lo menos Por lo menos Reyes Y va a reír Porque yo me acuerdo Cuando éramos El alcalde De los concejales Que éramos Pero ya tiene un nivel Que Que ya deberían ir a Cádiz Yo creo que sí Que deberían de probar A ver lo que pasa Y además Cuando está Cádiz Cómo está ¿Verdad? Por eso que estoy En el concurso En fin Ahí están ellos Jugando un poco Con el público Que son importantes También dentro De la agrupación Yo creo Nos vamos a escuchar El popurrí De esta agrupación Que no nos acordamos Del nombre Pero ahí están Calentando motores Y pasando por la final De lo que es El carnaval 2023 Armando Yo te voy a dar las gracias Por acercarte Echarlo un ratito Con nosotros Nada Cuando quede ahí Aquí estoy yo Vamos a quedarnos Me encanta Vamos a quedarnos Con el popurrí Soy despistado No lo puedo despistar Que le hago Soy así Si hasta el día Que me fueron A París Y fui a salir Es por aquí Es por allí Un día por la tarde Se lo pedí prestado Déjame el coche nuevo Enróllate cuñado Me siento al volante Me peino en el espejo Pongo a Martínez Ares Se me escucha desde lejos En la gasolinera Le echo cuarenta pavos Pero hasta que contento Se va a poner mi cuñado Acelero un poco más Y si es eléctrico De cuando te dice No quiero regalo Yo no quiero nada Quiero ser más No le regales tú Bien que esa noche es tú Adiós Me imagino que dormiré En el salón Pero déjame por lo menos El edredón A no ser que me haga un huequito Y dormimos aquí los dos ¿Sí? ¿Ah? Adiós Venía que el me di cosita Pero otra vez Me la jugó la memoria Creía que era una analítica Cuando lo vi en la mesa Ya cambió la historia Me hizo daño Fue muy extraño Y él con los guantes Apareció por detrás Ay, de rodillas Esa barbilla Y tú tranquilo No vas a notar nada Y ahora ando como si fuera Monta un elefante Con el hombre y los machote Que yo me sentía antes El médico mal Fue muy frío conmigo Me hubiera dado al ven un besito Encima coge el tío Y se me pone en cumbilla Mirando como el que mira detrás una mirilla Pa' colmo cuando salgo Y me dice la chiquilla Quiere tener usted otra cita No, no No, no Que nadie hoy me llame Que tengo un rezaco De los que son mortales Me pide si Dios Esta noche se sale Nos fuimos a la disco A hallar unos bailes Y yo nada más entra A probar Un licor de sandía Que está con mi tendra Me muevo de lado a lado De otro lado O un que colocazo Que carao machao Bueno que va a dar ¡Eh! Otro más Un licor de sandía Que me ha gustado Viviendo la acera De lado a lado Salí yo con mi baby De la disco Colocao, colocao Llego a la casa Es una pena Y ahora mi baby Quiere faena Nos enrollamos En la encimera En la salita En la jalera No hubo forma Que esto subiera Y no intentamos De mi manera Es pena verla Tan chuchurría Esta mañana Yo le decía No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa del licor De sandía Estamos perdidos Tú dame caso a mí Se lo dije a mi baby Yendo pa' Madrid No te pongas nerviosa Que está controlado Verás como muy pronto Habremos llegado Ahí está Ve como no estamos perdidos Ahí está Es que por nada Ahí está Ahí está Abierto Pasar el tiempo El ajo Es justo De ese copiado Bueno señores Vamos a cantar bonito Vamos Señores Este final es por ocurrir Y esta actuación Va por todos ustedes Y que vivan carnaval ¿Vale? ¡Vale! Esperando que haya podido hacerte sonreír Que no me falte nada por decir Que una vez más me acompañen las musas Voy buscando una manera de hacer entender Que una lesión debemos aprender Y es que un despiste no sirve de excusa Valorar lo más importante Lo que a veces tenemos delante Y sin darnos cuenta Dejamos pasar Un copal, una cerveza con amigos Ayudarte, decirte quiero estoy contigo Planear, pasar un día disfrutando de tus hijos Entregar una sonrisa siempre amable Sin suspirar con el abrazo de una madre Sorprender con una flor A quien despierta en el solado Si no quieres arrepentirte pensando En esos preciosos momentos Que se ha recabado No se ha desvistado No se ha desvistado No se ha desvistado Bueno pues ahí quedaba la actuación De estos despistados Ahora no me acuerdo del nombre o de mi nombre El Chiricota que nos llegaba desde Algeciras Lo segundo de esta gran final Del concurso de agrupaciones de San Roque Y vamos a intentar tener protagonistas Nos vamos con Javi A ver si se nos sienta aquí al ladito Javi ponte los cascos Los cascos, la peluca, la talega Más cosas, más cosas Javi, buenas noches Buenas noches, ¿qué pasa? Cuéntame, sensaciones después de cantar Nada, sensaciones divinas Con este grupo El que se sube con ellos O te activa o te activan ellos Esto es una familia que Te sube en el escenario Y disfruta al 100% ¿Y la final qué? ¿Cómo has visto el público? No, la verdad que mira Me ha sorprendido La verdad, sinceramente Me ha sorprendido Respecto al paseo y final Sabemos que es una final tal y cual Pero muy, muy, muy contento La verdad Muy, muy bien El público con nosotros Nosotros con ellos Y nada La cuestión es esto Pasarlo bien Que pase la gente un buen rato Y creo que lo hemos hecho ¿Divirtiéndote o no este año? Sí, claro que sí Yo, ya te digo Siempre no puedo estar Hasta arriba del cal sondeo Pero que Cuando tú te subas ahí Como te he dicho antes Te subas ahí Los compañeros Ya no solo en el escenario De ensayo Yo soy el más pesado del mundo Más calcino Me gusta el cal sondeo que no veas Pero muy bien Más cositas Cuéntame cositas Porque me dijo un pajarito Vamos, díte tú Que este año tienes novedades, ¿no? Sí, este año Me han dado un marrón Me han dado un marrón Pero que lo voy a llevar Con mucho orgullo Porque Soy el pregonero De la Peña Cinecómico El año que hace 40 años Cinecómico Se metió En aquella Mítica final Del año 63 Y la verdad Que agobiado Agobiado porque Es una responsabilidad Porque por esa tabla Pazan mucha gente De mucha categoría Y nada Ya que llegue el día de mañana Y a soltarlo allí todo Y todo el mundo de la comarca Está invitado A la Peña Cinecómico Sería la propia Peña ¿A qué hora? Pues a partir de la una de la tarde A partir de la una de la tarde Estamos allí Habrá degustación De unos camaroncitos Cervecita gratis Y mucho carnaval Mucho carnaval Que es lo que se respira En esa Peña Pero no solo de este año Sino desde que De siempre De siempre Con el perdón de la palabra Desde que yo estaba En los huevos de mi padre Vamos ¿Qué te iba a decir? ¿Tu padre llega siempre con ellos? Mi padre Es que lo tiene todo En el carnaval de la jefina Pero de las Peñas También fue También fue Bueno Pasa una cosita Que te va a remover Cuando te veas ahí La verdad que sí Pero como yo Siempre he dicho A mis compañeros y demás Mi padre Ha sido él Será él Y no habrá otro como él Y yo sí Soy el hijo de él Pero yo no El Juani Es el Juani Y yo soy el Juani Es irrepetible Es irrepetible Son palabras mayores Totalmente Oye, Agecira ¿Qué ha pasado en el concurso? ¿Cuarto premio? Un tercero Un tercero Un tercero Y El mejor paso doble Un tercero Y mejor paso doble Está bien Sí, está bien Aquí Tú vienes a un concurso Te expones Está claro Te expones Creo que hay Bastante nivel En Sirigota La verdad Más duro Que la comparsa Creo que sí Lo que hemos visto Aquí en San Roque Desde el primer día Empezamos a decirlo La Sirigota Está mucho El nivel de Sirigota Mucho más alto También muy complicado Muy complicado Arranco de ACDRI Intentar levantar un público La risa es muy, muy complicada Pero bueno Estamos que andaba Está claro Ya pasarlo Esto es lo que hay Hoy terminamos aquí Mañana estamos en otro lado Y dentro de dos meses ¿Tenéis más concurso o no tenéis más concurso? Pues mira, ahora vamos a No, más concurso Al de Tarifa Que vamos el lunes Y ahora mismo Nos vamos para Marbella Que tenemos un contrato allí en Marbella Porque este año Nos hacen concurso allí Y es una especie de certamen Y demás Está bien Y vamos ahora Vamos Montarnos en el coso y tirar para allá Y a partir de mañana Carnaval en la calle ya A partirlo todo Lo más bonito del mundo Que es la calle Está claro Eso es lo más bonito del mundo Porque quiera o no Tú vienes a un concurso Y todo el mundo quiere ganar Está claro Y todo el mundo no puede ganar ¿Vale? Y la carnaval es lo que te da todo La verdad No he empezado a hacer piternos ¡Lo ha sopetado! ¡Lo ha sopetado! Bueno Javi No te entretengo más Que tienes que tirar para Marbella Felicidades por este tercer premio Y el primer repaso doble en Algeciras Por este pase a la final A ver que nos encontramos Y a disfrutar del carnaval Y que mañana disfrutes tu pregón Pues muchas gracias Muchas gracias Bueno, nosotros seguimos ¿Con qué seguimos? Vamos a ver Que nos pasan aquí Que tenemos Tenemos cambios Teníamos la Chirigota Debería de venir La Chirigota La, perdón La comparsa La Pocavergüenza Y se cambia Hay un cambio Se adelanta La Chirigota Que actuaba Después de la Pocavergüenza Que es La Chirigota De la línea Comarcanos Comarcanos Y Y luego vendrá La Y luego vendrá La La agrupación La Pocavergüenza Entendemos que estarán Como está la final de la línea Y la de Benalú Y hay varias finales Y están las agrupaciones Moviéndose de un lado para otro El público Puesto en pie Aplaudo esta presentación Un claro homenaje De Antonio Martínez Árez A Juan Carlos Aragón Dos poetas No soy Mi alma Porque venga De la feria No soy Aunque soy Un espectro En la materia Este año El tipo Me lo haré No traigo Ni la piel Hoy solo Soy un alma Soy el que Conde las cosas Que tú no encuentras Y cuando va Tu madre La pongo en su sitio O cuando En el asesor Un peo A besta Pero aquí Nadie ha sido Soy el que a veces Se te cuela En una foto O te vas A los fusibles Así que Escúchame Antonio Martínez Árez Yo sí que soy Bueno Como decíamos Vamos a decirlo A lo más tranquilo Porque antes Estamos con el borullo Aquí de papeles Para un lado Papeles para otro Vamos a explicarlo otra vez Ahora le tocaba El turno A la comparsa De Algeciras La poca vergüenza La comparsa De Juana Se ve que tiene que estar Actuando O en la final De la línea O en alguna otra final Y están con Como decíamos Están locos Perdidos Las agrupaciones Para arriba y para abajo Y como tenemos aquí La cirigota Que cantaba A continuación De la de Juana Que es la cirigota De la línea Comarcanos Comparsa de la Bahía Tordía La autovía Pues se va a adelantar Se va a correr turno La poca vergüenza Va a pasar para atrás Y se adelanta La cirigota De la línea Comarcanos Este ha sido Un poquito El lío Que hemos tenido aquí Y Estamos viendo Como ya están montando El forillo Están montando el forillo De la cirigota Comarcano La cirigota Del Vaho Y de Locaña La cirigota Que como recordaréis En el pase de final Que gustó muchísimo Con esa idea Tan original De Una comparsa De la comarca Que son Con componentes De San Roque Componentes De la línea Componentes De Algeciras Y Con sus gorros Tan bonitos Con una representación De cada zona De De cada municipio La verdad Que fue Una agrupación Que gustó muchísimo Y no solo Al público Si no se ve Que también Al jurado Puesto que los tenemos Aquí en la final Nosotros Vamos a recordar Más cositas Una vez que canten Estas dos agrupaciones Que hemos hablado La de La de Juana Que corre turno Y estamos esperando Que llegue Y la de 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 Comarcanos Que van a cantar A continuación Llegará Un pequeño descanso Y después Del descanso Tendremos La comparsa De la línea La llamada La chirigota De San Roque Mi primer día La chirigota De San Roque Primer día Que también tenemos que decir Que ambas chirigotas Están en la final De la línea Ambas chirigotas De San Roque Que me refiero Mi primer día Y que nos quiten Lo bailado Pues como decíamos Primero la llamada Que es la comparsa De la línea Que viene después Del descanso Luego la chirigota De San Roque Mi primer día Seguidamente La comparsa De mujeres La comparsa De Tarifa A la sombra Y la chirigota De San Roque Que nos quiten Lo bailado Y ya tenemos Nuestro Ayudante Colaborador En este caso Colaboradora Que se va a poner Dos cascos Que es la responsable De que yo esté así Hoy de guapo vestido Que me ha prestado El tipo de la callejuela Que salió muy poca Mira que llevamos ya un rato Y que poquito salió En pantalla A que se me vea Aquí la persa Que vengo yo hoy Gracias Aquí a mi compañera Alba Alba Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás viendo la final? Ay estupenda Sí ¿no? Muy bien Muy bien La verdad que este año Es muy buen nubial Tanto en Chilota Como en Barsa Para mi gusto más En Chiligotas Ya La chirigotas este año Este año está duro Duro Lo hemos hablado antes Con Javi Que está la cosa complicada En Chiligota Pero creo que no está En todos los concursos No solo aquí en San Roque Sino que por ejemplo En el Falla también En nivel de Chiligotas Ha sido sublime Ah sí La verdad que sí Que tenemos tenido Que ya más corriendo Como hemos tenido el cambio Ya teníamos previsto Para que ella comentara Comarcanos Y la pobre mía Como no lo sabía Porque estaba en el público Hemos tenido que ir a recogerla Alba cuéntanos algo De este grupo Pues de este grupo A nosotros nos va a pedir Estamos en directo Nos va a pedir papelillo Esto es Pues de este grupo Que tiene un poco de vergüenza Que yo Muero con Con los morillas Que eso Vámonos a algo nuevo Que en mi familia Tenemos debilidad Por la segunda De los dos hermanos No estoy segura Si aquí sale uno O salen los dos Estoy viendo a uno de ellos Y que tengo buenos amigos Que el carnaval Me han dado muy buenos amigos Y en esa grupación Estoy con mucho Tengo a Pedrito Donay Que es para comérselo Que es un pedazo de Chiligotero Que salía con el Ocaña En la pelotera No sé si fue en el 2004 O en el 2005 O sea que tiene ya Un recorrido bastante largo También El hecho del carnaval Escúchame Vamos a aprovechar Mientras que ellos se montan Y vamos a hablar De la competencia de ellos ¿Cómo están tus padres? Chiquita Y está loco Perdió hoy Ya sabéis Que mi padre Tiene un respeto muy grande Al público Al carnaval en sí Y que eso es lo que Realmente le hace Ponerse nervioso Que es lo que quiere Siempre es agradar Y Para que no sepa Ella es La hija de Miguel Ángel Jimena Aragón Exacto Que es autor De la letra De la Chiligota Mi primer día Exacto Que está en la final De la línea Y la final de aquí De hecho la final De la línea Va con retraso Igual no sabemos Si es que Juana Estaba en la final De la línea Y por eso Han tenido que correr Dur Y estaba un poco nervioso Tres concursos De finales Vamos a leer sonido de sala Y entonces ¿Qué pasa? Que bueno Hay cambios ¿No? Hay cambios ¿Por qué? Porque a lo mejor Coinciden cuando tenían Que estar cantando aquí Y eso pues nos hace Cambiar Lo que es el orden De actuación Pero bueno La cosa está muy bien Porque todos vienen A disfrutar Y a pasarlo en grande ¿Vale? Así que Hay un cambio Como digo Y ya tenemos aquí A la siguiente Agrupación Que va a estar En esta gran final Por cierto Muchos disfraces ¿Hay? ¿O qué? Que hay un premio Interesante ¿Eh? Qué triste estáis Hijo Sí Y animaros Animaros Que es la noche De final Por Dios Vámonos Con la siguiente Agrupación Que nos llega Desde la línea De la concepción Muy bien Música De Juan Marcos Ledesma Letra De David Ocaña Y Miguel Ángel Bautista Dirección De Juan Marcos Ledesma Ellos son La Chirigota Comarcamos Compársada De la Bahía Todo el día En la Autovía Una verdad Como un templo Pues ahí Se anunciaba Sala La Chirigota Del Vajo De Locaña La Chirigota Que nos llega Desde la línea Comarcamos Comparsa De la Bahía Todo el día En la autovía En el momento Que abran el telón Se van a disponer A hacer su presentación Alba Que hayan presentado A sala ya A esperar Que abran el telón A ver que nos traen Que momento más bonito ¿Verdad? Antes estaba viendo Yo la anterior Que se ha retrasado En abrir el telón Y digo Los neuróticos Que tienen que tener Esperando Con esa tela ahí Esperando A que abra Que no sé Por qué están tardando Tanto en abrir Los clones Si la agrupación Está presentada Y preparada Esta es una Chirigota Que viene con reservas Ya lo vimos En semifinales Que tenían unos cuantos Aquí entre bambalines Se van cambiando Pues nada Se hace derrogar El que sea Abra el telón Estás ahí comentando Que juegan en casa Y es verdad Que esta es como Su segunda casa Está claro Vámonos 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 Se lo caña ¿No? Bate long Hay que saber el telón Vamos allá A la gente Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos Jorge ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! A ver, o si los llama Martínez Ares se lo piensan eh. qué vergüenza y cómo acaban la presentación y en mi familia tenemos que reconocer que estamos muy enganchado y enganchado a su vida de facebook confieso enganchado también entre él y la olí tuvieron ayer en la final también creo no y lo que no sé sé que son los premios pero no he visto sólo se ve la de las chiles de los tres chiles de san roque de la del barranco que sigan quedado segundo y me alegro enormemente por ello primero que quedó la que mande al alcalde de andaluces que van que hay no la he visto no ha visto tampoco pero por lo visto muy buena han sido los primeros segundo la de san roque y premio al mejor papurri si la comenta esta mañana tercero creo que los terceros y ola del tini porque me lo ha dicho javi y cuarto creo que fueron ellos cuartos más tirados cuarto no es decir ahora la línea y san roque la mueve a ver cómo está lo vamos a dejar con el primero de los pasodobles de estos comarcanos no 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 Vámonos, 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 ¿no? ¿Te lo morí? Hoy ha nacido un niño, hoy ha nacido un niño, hoy ha nacido un niño. Hoy ha nacido un niño de la caireza, y otro niño nace en los Junquibilló. Hoy ha nacido un niño en Soto Grande, y otro que era el mundo en los Olivinos. Hoy ha visto la luz de un niño en los pinos, y otro que la luz de la viñera. Que gustan bien la vida y a su destino, serán distinto por más que quieran. Unos pisando arena morderán polvo, otros pisarán cerca recién cortado. Unos se bañarán en piscinas de oro, y otros con suerte salpicando barro. Y sin darse cuenta, irán diciendo que de la pobreza sale pobre si se esfuerza. Y cuando el pobre se despierta, ve que en su barrio la droga se siembra. Pero es el rico el que la recolecta, en su jardín es mano y abrigosa, nada de hierba. Se apuran penas, menudeos y sirvientas, se forjan jefes, directores, mandan a parte de Dios. Y perpetúan con su condena infinita. Desde la cruz, ahí las injusticias. Un poquito paso doble, ¿eh? Muy buen paso doble. Me parece súper importante que se toque este tema, porque es una de las tres opresiones más grandes que se está a nivel mundial, como es la clase. Y es verdad que te determinas el sitio donde has nacido el resto de tu vida. Tristemente. Tristemente, tristemente. Es así. Ya la estás liando. Ahí están aguantando. Aguantando. No nos podemos olvidar que son una comparsa. Más de comparsa, claro. Una comparsa comarcal, pero una comparsa. Y son muy shirigoteros. Muy shirigoteros. En el semifinal lo hablaba con Salva, el montón de años de carnavales que hay ahí, en estas tablas. Pues ya ves, si es que solo con el Morilla ya hace más años que yo tengo. Claro, que te pones a mirar y 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 hay un montón de gente que dice que yo llevo viéndolos. Estar móvil también. Siempre, digo, viéndolos siempre. Pues sí. Tienes que estar a los 30 años. Sí, sí. Sí, fácilmente. Sin despeinar, te vamos prácticamente. Y ahí está el pelado. No puede faltar. Luego tendremos a los pelados, tendremos aquí también comentando algo en la agrupación. A ver si no lo haces alguno de los gritos porque me pierdo mucho de ellos. Son espectaculares. Y este. No, cada 100 euros. Qué ingenio tiene este hombre. Además, con la rapidez, la espontaneidad que tiene. Es increíble. Vamos a ver el segundo paso doble. Segundo de los pasodobles de estos comarcanos. La historia de mi vida, ¿vale? La historia de mi vida. Vámonos. Se te va a caer la grúa. Se te va a caer la grúa. Ponte para allá. Vámonos. Ponerte caco por si acaso. Bueno. Bueno. Vamos a cantar nuestro pelo. Vale. Vamos. La historia de mi vida. La historia de mi vida. La historia de mi vida está danzada a un guión escrito en papel y guión, una banda sonora a bomba y caca, rutina cada día como escribido, basada en fantasía, drama y comedia y con la sonrisa maquillada. Los grandes coloretes hecho a conciencia y con el arma bien disfrazada. de un niño que embobado mira la tele con los cinco sentidos en la pantalla viendo los personajes que le entretienen regalan risas a cambio de nada y... Noche de radio embobadita pegada a tu oído y tu sueño desvelando Niño, mañana hay escuela Quinta ya eso, mañana madruga Esperaba a mí solo falta una Ojo, este niño no se cansa nunca ¡Ay, qué calvario! Y es verdad que con el paso de los años Ya no es lo mismo y lo escuchan pero ya no es igual Aunque ese niño vuelve a mí cada febrero Para recordarme ¡Ay, cuánto te quiero! Ahí quedaba ese segundo paso doble de Comarcanos Ahora le va Segundo paso doble, segundo paso doblón Impresionante Impresionante O sea, realmente creo que la historia de la vida de todas las carnavaleras y carnavaleros Y a mí me sentí súper representada escuchando de pequeña con mi padre por la radio, por la tele Yo es que ya de pequeña me ponían a los hijos del sur y yo tenía dos años y lo pedía Entonces súper bonito, además también me ha recordado mucho a Alcantano Que él sigue teniendo esa cosa de grabarlo y de tenerlo y de escucharlo y me encanta Además la música es un caramelito y yo lo siento por insistir pero es que la segunda es una barbaridad La segunda ha dicho algo Me tiene enamorado Don Morilla ha dicho algo Que siguen con los cambios porque ustedes verán que como entran y salen es que son un montón de componentes Son por lo menos 30 Son un montón de componentes las chiricotas y claro Y unos participan en un paso doble, otros participan en otro paso doble Otros en los cuplés como ahora que va a empezar la tanda de cuplés Y entonces está esto que parece un partido de fútbol con los cambios Entran uno, salen otro y no hay manera de cogerle el ritmo Y está el Ocaña interactuando con el público que es único para eso Bueno antes de nada vamos a cantar los cuplés ¿Vale? Como compartan todos los cuplés nos dicen gracias pero vamos a hacer con el corazón ¿Vale? Va para ustedes Y presentablemente nada ¿no? Está el pegueo de Cádiz y yo soy el fismosis de la línea ¿vale? Gracias ¿Qué tal siempre? ¡Qué mala vergüenza! ¡Dejamos con los cuplés! ¡Vamos a cantar los cuplés! ¡Venga, bro! En concreto, en concreto Ahora se ha puesto de moda, ahora se ha puesto de moda, ahora se ha puesto de moda. Que van todos los chavales, parecen locomotoras, echando humo con los vapes, los hay de to' los sabores, los olores yo no te miento, puedes verte tranquilo que se camuflan en un momento. Otros fuman pipas aromatizadas, de olor a vainilla o de leche condensada, pero a mí las pipas de esos sabores me agobiarían, me gustan más que las pipas huelan a marisco de la bahía. Si no te gustas ya con farsas o cosas nuestras de la comarca, no se te pone bello de punta y el corazón no se te acelera. No te preocupes a mí tampoco. Me he comprado un relojito que llaman inteligente, controla las pulsaciones, te avisa si es conveniente, te cuenta todos los pasos. Y todo el día a mí me informa, pégate una carrerita que hasta la oreja la tiene gorda. Como me conoce el hijo de punta, no beba cerveza y controla el azúcar. Y una madrugada que estaba solo yo en la salita, me dijo el reloj, un serio, me estás mareando con tantas pajitas. Si no te gusta esta comparsa o cosas nuestras de la comarca, no se te pone bello de punta y el corazón no se te acelera. No te preocupes a mí tampoco. ¡Qué buenos son! ¡Qué cumpleces, qué estribillos! ¡Qué bueno! Cuéntame, Alba, ¿qué te ha parecido la tanda de cumple? Me han gustado muchísimo los pegotes del final. Bueno, y el estribillo que me encanta. Para captarlo, además, es muy... el estribillo, precisamente, creo que es muy callejero, ¿verdad? totalmente vamos además en el segundo ya lo estaban de repente repitiendo el público a ti tampoco pues esta es la chirigó talinense los comarcanos comparsa el nombre es comparsa de la bahía todo el día en la autovía es que la idea me parece tan buena que la idea es que está hablando ah y 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 Gracias, de verdad. Para tu pueblo. Estoy sudando, ¿eh? Para tu pueblo. Estoy sudando yo. Que voy a hacer un ay, enteró un ay. Sin ashe. La ashe muda, no la hagas. ¡Ay! 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 Es una puerta vieja. ¡Ay! 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 Ahí va a tenerla. Fuerte el aplauso para Pintolita. Pintolita. Como te lo pasa al público con este grupo, con el Locaña, con todos. Antes que empiece el Popurrí, Álvar, te vamos a despedir, te vamos a dar las gracias un año más por estar aquí un ratito. Sí, de por supuesto. No te queremos robar más tiempo, que disfrutes de la final. Muchísimas gracias. Y eso sí, desearte mucha suerte para regresar a trasladar a tu padre en esas dos finales. A ver qué pasa, yo se los espero que disfruten. Seguro que disfruten. Muchas gracias. Venga. Nos vemos. Nos dejamos con el Popurrí de estos comarcanos. ¡Vamos a disfrutar, señores! ¡Venga, señores! ¡Vamos, hermanando ahí! ¡Cara que captamos la línea, tío! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora, cuando acabemos, cuando acabemos! ¡Yo empezamos o no empezamos! ¿No tú dirás? ¡Vamos, Ío! ¡Vamos, Ío! Bueno, oye, bueno. Uno, dos, tres, y... El Mané Bono, cuando salas ferias, vamos todos de la línea, cuando salas de la línea, porque vengan a la escida. El Mané Bono, cuando sea el toro, la cual miente, lo llenamos todo de gente, y que el toro vea burlo, vamos de piñarle fuerte. El Mané Bono, si juega balón, hay adecida, y las dos aficiones unidas, y que gane, el que gane, con un abrazo y sonrisita. El Mané Bono, El Mané Bono, El Mané Bono, El Mané Bono, El Mané Bono. El Mané Bono, El Mané Bono. El riso extraño no, José Lito no está, pues yo veo un improbable de colarme en la final. La de Ceuta no viene al concurso, la de María creo que sí. No es pa' tanto la del daño y puro, este año está pa' mí. Nuestro popurrí, familia, el mejor de aquí, que Chima está muy bien al final. ¡Tira por arriba! ¡Pimoti! En Aesira vacilamos, y en la línea vacilamos. Y yo también, y yo también, no sabemos vacilar, no sabemos vacilar, como vacilo yo. Yo tengo a la playa de Getares, yo, yo tengo a mi playa de Levante, yo, yo tengo la playa de Guadarrante, yo. Tengo la playa de los guapitaquitos, yo, mi feria la mejor, mi cabargata, yo, el toro la corriente a mí me mata, yo. Yo tengo el arrastre de las latas, yo, tengo los saquetones de llamar, yo, mi guarda helado y el viento lotería, yo. De todos los que te hacen la IGV yo, mi cosa la primera nunca va a pasar, con todo lo que tenemos y acabamos siempre en el rival. En Chirigota tú no me ubiques, cambia con falsa porque hay más pique. A Chirigota ya no regreso, siempre vacía hasta la duplique. Ya no andaba bien la cosa como el eschenique. He cambiado el ron almirante por el roncachique. Ahora llevo mi bufanda bien puesta, me cuido la garganta, caramelos de menta. La Chirigota está tiesa y la vida muy dura. La Chirigota no gana, la comparsa o altura. Aquí gano más que tú, yo gano más que tú. Que tú no, que tú trabajas en refinería. Jamás yo oí cantar a alguien tenora así de fuerte, jamás hasta tu viñarita está en mi mente. Y que nunca tuve el placer de conocerte. Se puede ganar estando en grupos diferentes. Y ser un party schweizer para siempre. Con esa sonrisita que tú tienes, si por Dios se puede, subiera. ¡Eso es! Mierwe. Alcalim Bambalina. Cuando un comparsista de los buenos siempre siente lo que canta y se parte la garganta, que pa' eso hay urbazones. Por su tierra, por delicio, él siempre se parte el pecio. Y la musa siempre lo visita. Y da en los piropos más hermosos. Y para su pueblo y monumento nunca faltará una letra cuando llegue al carnaval. Mira qué bonita pata de esta de color y guillón. Mira qué bonita que está la bandera en medio de un guillón. Mira qué bonita está la casada en un toro ladero. Mira cómo. Baneada la paz por el imperial. Mira qué bonita que está la madera en la primera torre. Mira qué bonita que está la tunara con los dos leones. Mira qué bonita que está la mamá. Mira qué bonita que está la ladera en la primera torre. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento un duérmata. No ha dado ni una, ¿eh? Por eso, lo siento. Comarca, yo no sé lo que tiene en mi comarca y ahora tú me dices que le falta Comarca, él me enamora con su tierra y con su mar Comarca, aquí donde el político se desmarca, ninguno quiere defender su marca, es mi comarca y como siempre, coca remar Tú no te llores más, mi lindia suéltate el pelo, que le bonita hasta despeñar Los que miran para otra parte no verán nunca un amanecer desde la turana Desde Getare, de Cualamela desde Bologna, tu estrella y ya detrás la María Cristina y gente del Carmen, tu orilla es mi comarca y que sabrá Comarca, se arroje tus cañones en la salta que a fondo se divulga la desgracia Es mi comarca Siempre olvidada Esta es mi casa ¡Fange! ¡Ara! ¡Ara! ¡Cualo! 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 ¡ôle! ¡Ori! 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 Pues ahí quedaba esta actuación de estos comarcanos. Con Barsa de la Bahía todo el día en la autovía. Están recogiendo los papelillos ahora. Qué ingenio tiene esta chirigota. Porque no podemos olvidar que hay una chirigota. Que ellos van de comparsa pero con una chirigota. Y la verdad que han hecho una magnífica actuación. Y como pueden ver ellos lo celebran. Lo celebran porque saben que ha gustado. Saben que el público está con ellos. Y saben que han hecho un muy buen trabajo. Nos ha gustado mucho esta actuación de estos comarcanos. La chirigota nos llegaba de la línea. La chirigota del BAU y de Locaña. Y a ver si podemos hablar con algunos de los protagonistas de esta noche. Nos trae al BAU. Bien el BAU. Bien el BAU. Pues tenemos ya a BAU. Ponte los cascos. Ya se campeó. Ya tenemos protagonistas de esta pedazo de comparsa comarca. BAU. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Y cuéntame primero las primeras impresiones una vez que has terminado de cantar. Pues nada, contentísimo. De verdad. Para nosotros estar en la final es doble premio. Porque tú sabes. Se hagan la agrupación para intentar cantar varias veces. Si entras en la final pues ya tienes el premio de esta. Y hoy está el público arribita, grande, llenito del teatro, con muchas ganas de divertirse. Entonces pues lo paso doblemente bien. Más a gusto se canta. Efectivamente. Hemos salido muy a gusto. Está ahí en la línea también. Allí cantaste y en Azizira. Correcto. Un añito bueno, ¿no? Sí, hombre. Estamos contentos. Estamos contentos. Llevamos una línea guapa con el Green que después vino la pandemia famosa. ¿No te enteráis de una pandemia? Creo que sí. Algo me comentaron, pero no tengo muy claro. Y este año hemos vuelto también. Pues mira, en la misma línea más o menos con el Green y tal. Y bueno, pues la cirugía está cogiendo esta línea, esta seguridad y esta historia. Y pues mira, nos estábamos colando en las finales. Pues aquí hemos de gusto. Y divirtiéndose. Sí, no, de verdad. Con el Fimoci. Oh, qué bueno. Es que no se puede tener más poca vergüenza que esto canta. Este es el horror. Más una cosita. El tema del tipo. Yo, sinceramente, una opinión muy personal mía. Yo creo que es el mejor tipo que hay este año en la comarca con diferencia. Hombre, es que es para la comarca. Pero ¿a quién se le ocurrió esta idea? Pues esto... Porque me parece genial, vamos. Bueno, salió entre Marco, David y yo, en fin, estuvimos hablando... Andando de vuelta a la contra. Sí, claro, claro. Cada año a veces que salió. Y había varias opciones. Y al final, pues Marco decidió, mira, los tres concursos que hay, pues vamos a ir representando los tres. Y vamos a ir jugando con el tema de los localismos. Y a la vez con esa idea, ese ente de comarca, que no termina de que la gente se sienta, digamos, no termina de arraigar de esa forma. Y vamos a jugar con ese tema. Entonces yo creo que lo hemos tocado con bastante sensibilidad. Tanto en algunos pasos dobles, como en el Popurrí, especialmente. Más el estribillo, ¿no? Claro, eso digo yo. ¿Os ha facilitado a ustedes, a los autores, a los letristas, el tema? Porque claro, abre mucho campo, ¿no? Claro, claro. Ten en cuenta que además hemos tocado las cosas sin ser nada locales. Hemos ido tocando los temas, incluyendo siempre la comarca, intentando jugar de alguna forma cuando se lucen las cosas desde lo que todo hace forma. Y en otros lados, en otros momentos, pues en el estribillo, por ejemplo, es una ironía pura, ¿no? De que si a ti no te gusta esto, a ti no... A mí tampoco. Es que la verdad que es que muchas veces es una cuestión de postureo y no lo tenemos claro, yo creo, en esta comarca lo que... Es una pena, ¿eh? Sí, es que yo creo que hay que mantener la identidad de todos los municipios, está claro, porque es que no puede ser de otra forma, si no se pierde la esencia. Pero a la vez hay que tener y tenemos que tener... porque es que es un diario. Yo me he pegado diez años trabajando en Adecira. Yo he trabajado en la línea con un montón de gente de San Roque, de Adecira, de los barrios, de... Eso es, ¿quién no ha trabajado en una empresa medianamente que no tenga compañeros del campo de Gibraltar y que... Claro. Eso es, yo creo que, bueno, que está ahí, es una realidad. Y nosotros intentamos sacar un poquito de humor, nada más, nosotros no venimos a hacer filosofía ni otra historia. Nosotros venimos a echar un ratito de risa, que la gente con la misma reflexión... Y ese ría... Y así me está gustando, ¿qué es lo mejor? Bueno, pues sí, mira, Marco está hecho un fenómeno, nos trae unas músicas muy guapas... ¿Cuál? Nos pone ahí al hilo de ensayas y tal, David, que es un fenómeno con el tema del humor, yo metiendo ahí y pasó lo que puedo, colaborando... Y el grupo genial, el grupo este año hemos montado jornadas de carnavales en la Copla, que han sido éxitos y estamos... Ahora mismo estamos en un momento, de verdad, como grupo, como Chiricota, dulce, de verdad. Y como un montón de componentes, porque hemos visto los cambios, era de todo un partido de fútbol. ¡Vinte, tío, llevamos! ¡Qué alegría! ¡Qué maravilloso! Algo, pues yo qué sé, pues mira, la verdad que... Y además, todo el mundo aceptando cuando sale, cuando entra... Estamos encantados, ya te digo, llevamos unos añitos que estamos, de verdad, a gustísimos. Creo que hemos alcanzado una madurez, que no nos enfadamos por nada, que es lo que vamos a lo positivo... Que hoy aquí, por ejemplo, nos vamos contentos... Yo no sé lo que me ha laburado, no tengo ni idea, vamos, pero es que ahora mismo te garantizo que nos vamos a ir de aquí para la línea, que tengo que entrar a la línea... Y es que lo que nos den, lo vamos a aceptar con deportividad, sin problema. Esta historia de nosotros se nos pasaron, ya lo que queremos es gente divertida, saludar a gente que nos conocemos. Aquí tenéis una organización magnífica, la gente de festeo lleva esto de escándalo, desde que lleva la inscripción te tratan con cariño. Yo de verdad lo agradezco mucho el trato que nos dais aquí en San Roque. Nada más, os he dicho qué tal. Enhorabuena por la final de Acesira, de San Roque, de la línea, que tengas mucha suerte en la línea. Y a disfrutar luego de la calle y a seguir viéndonos en carnaval. Gracias a ustedes que promocionáis esto y que de verdad mantenéis también con vuestro esfuerzo y con las transmisiones que hacéis, pues nada, que la llama siga viva y que nos animemos todos a seguirla, ¿vale? Muchas gracias, Mau. A ti. Nosotros nos dejamos, nos vamos a sala para escuchar un poco a esta María Antoñeta, Beatriz. Venga, que cuanto antes de suerte mejor. Escuchá, escuchá. Una morsa, ¿qué le dice a la otra morsa? ¿Almorzamos? Oye, 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 oye. Los confetis que tenéis ahí, todos guardaditos que os lleváis ahí y lleváis para vuestra casa. Ahora es el momento de echármelo. Espera, 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 espera. Otro más. Este ya está, ¿eh? Este ya está. Más malo. Venga, venga, me preparo. Carmelo, va por ti también. A ver, unos testigos de Jehová que toman a una puerta de una casa y le abren. ¿Quién es usted? Dice, bueno, nosotros somos testigos de Jehová. Dice, pues pase, entran, se sientan, se sienta el hombre de la casa y dice, bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? Dice, pues no lo sé porque nunca nos han dejado entrar. ¡Ay, que se ha reído alguien por ahí! Venga, un aplauso para mí, leñé. Confetis y todo. Venga, 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 venga. Ya está, ya está. Carmelo, ya está, ¿eh? ¿Otro? ¿Quién ha dicho otro? ¿Quién ha dicho otro? Oye, tengo uno de chinches. Pero no me lo sé muy bien. ¿El de los chinches? Dice, dice, un chinche. ¿Qué le dice un chinche a una chincha? Te quiero muchísimo o algo así. No lo sé, no me lo sé bien, ¿eh? Cuéntame, cuéntame. Los mandamientos. ¿Que tú me vas a decir los mandamientos? ¿Yo? Yo no me sé los mandamientos. Venga, a ver. Sí, muchas gracias. A ver, ¿de qué van estos chicos tan guapos? De Bollywood. De Bollywood. Eso, eso iba a decir. Oye, si van de Bollywood se tienen que levantar y bailar, ¿no? Venga, arriba. Arriba. No, 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 arriba. De pie tú más tan bajito no eres. Así no, venga, 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 venga. Venga, venga, las palmas, las palmas. O sea, de, bueno, de este parón que ha habido de forma presosa, pues esperábamos con ganas y con ansia de cómo respondía la comarca. Y por suerte, bueno, estamos viendo que los grupos vienen fuerte y es una suerte para nosotros, los aficionados al carnaval. ¿Tú crees que te quedas? ¿El último carnaval era presidente del jurado? Los dos últimos antes de la pandemia. Los dos últimos. Fue presidente. Con el nivel que hay, sobre todo en Chirigota, estará contento de conocerlo. En la butaca que estoy, estoy más cómodo ahora. Estoy más cómodo, más cómodo. Porque es verdad que hay un nivel, un nivel fuerte, sobre todo en Chirigota, y encima con tres Chirigotas locales, que todavía te lo pone más difícil. Porque claro, la Chirigota local, las letras que te canta normalmente siempre te van a llegar más, porque son cosas que le cantan a tu pueblo, le cantan a tu calle, le cantan a tu imagen. Hay que ser imparcial, ¿no? Siempre hay que intentar ser imparcial, pero es cierto que cuando canta una letra local, pues ya venga de San Rocco, venga de otra parte de la comarca, pues siempre te llena más y siempre los puntos suelen rellenar un poquito más de cara. Y siempre cuando está la puntuación tan ajustada entre ellos, pues puedes decantar un premio u otro. Está claro que sí. Que has estado en las semifinales, porque te he visto yo en algunas veces que otras. ¿Cómo has visto? Pues bien. ¿Hay alguna agrupación que crees tú que debería haber estado adentro? Bueno, ahí siempre hay cajonazos. Yo estoy de acuerdo con las puntuaciones, bueno, con los pasos a la final, porque creo que está el nivel que debería estar. Pero bueno, hay otras agrupaciones que quizá también eran merecedoras, que si se hubieran colado, pues tampoco hubiera pasado nada. Yo en la que ni en la mía busé Eternos. Sí, la verdad que creo que la de Eternos es el cajonazo, por decirlo de una manera, que si hubiese entrado en esta final, pues tampoco hubiese desentonado para nada. Tenía su sitio también. Sí. Y ahora vamos a tener un comparsón. Sí, bueno. Además, un comparsón no solo este año, sino un comparsón. Este año te llevan una trayectoria ya en la comarca, y no solo en la comarca, también participando en la prueba en Cádiz. Y incluso ha habido veces que han pasado el primer corte. Y bueno, el grupo ya es un grupo muy maduro, un grupo ya muy compacto, que apenas tienen baja a lo largo del año, desde los otros años. Y bueno, y la letra de música siempre sorprende, siempre llena. Y sobre todo los pasos dobles son muy esperados de esta agrupación. Va a tener un grupazo. Juana no solo procura mantener el grupo, sino que no para de hacer fichajes. El fichaje es bueno, porque me comentaba en el semifinal, me contaba uno de los componentes, que este año son 26 o 27, una bestialidad también. Casi un coro. Sí, sí, sí. Que van cambiando, lo que ocurría en la chirigota anteriormente del BAU, lo vemos entre bambalinas. El trío de cuerda es espectacular. Y Manol al punteo es un espectáculo. Y bueno, la percusión Cajibombo también son de reseñar. Así que el grupo es un grupazo. Y ahí está Juana, nosotros estamos viendo. Bueno, ustedes también lo están viendo también. Juana no deja dar las instrucciones. O sea, vamos, se mete arriba, abajo con el forillo, lo controla todo. No quiere dejar ningún... No deja ni un fleco. Ningún fleco ahí al azar. La música de Juan Antonio Pozo Acuña. La letra de Juan Antonio Pozo Acuña. Y la dirección de Guillermo Corbacho Roa. Me voy y luego vengo. ¡Hasta ahora! La comparsa que nos llega desde Algeciras. La poca vergüenza, la comparsa de Juana. Que en cuanto abran el telón, en este momento está ocurriendo. Para comenzar con la presentación. ¡Hasta ahora! Un, dos, tres. 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 Otro pasó, Blanc. Otro. Aquí va otra vez la tecla y ha tocado la fibra del público que como podéis ver, pues ahí está en pie. Y verdades, vuelvo a decir verdades como puño y que hay que aprovechar tiempo. Y que al final son los hijos por los que nos tenemos que borcar. La vida es un suspiro, la vida pasa y muchas veces se queda antes de tiempo, tristemente. Y luego es verdad eso, al final es apoteósico. Cuando dices, di la vida por mis amigos y no fui correspondido, pues eso solo la doy. Hoy en día solo la doy por mis hijos. La verdad que sí, son decisiones que se van tomando a lo largo de la vida. Y que por una equivocación, una decisión equivocada, pues nos puede costar terminar con ellas. Y si el remate ha sido, yo que tengo dos pequeños, pues todavía me toca más una fibra. Está clara. Comparsa la poca vergüenza que viene a por todas, está claro. Viene con una potencia y los pasodoblones que se han cantado, espectaculares. Tienes que estar acordando tú ahora de los jurados. Buah, ahora mismo mis compañeros tienen que estar los pobres. Porque va dando la cosa muy difícil. Ya con los cedientos han estado... Se le están poniendo la cosa muy difícil para disfrute de todos nosotros. Por suerte. Por suerte de los que estamos en la butaca más tranquilos. Los cuples. El día 1 de enero, no vea cómo empezó el año, con la noticia de un tigre que andaba suelto allá por los barrios. Mi primo Juan, que es muy bruto, barreño de pura cepa, se fue en busca del tigre con la navaja y con la soleta. Le dije, escúchame Juan, pero dónde vas, que como te coja te va a ser visto. Quien te come el tigre, que está siempre colocado en medio jorobado, pero no por eso eres a el Cristo. Quien te come el tigre, salió de casa a las tres y volvió a los diez minutos con el tigre en una bolsa que yo no he visto. Tío, más bruto. Telecinco lo llamó pa' que diera explicaciones y dijo que con un tigre salen dos joyas de chicharrones. En noches de carnaval le fui perdiendo la vergüenza y escuchando malas lenguas hasta perdí la razón. Pero a ningún enemigo le deseo ningún castigo ni le guardo algún rencón. Porque perdí la vergüenza, porque perdí la vergüenza, pero nunca el corazón. Me quedaban treinta euros a mí en la cuenta corriente y llega un mensaje al móvil de que mi saldo es insuficiente. Mantenimiento de cuentas, tarjetas y comisiones, tocar que no me dejaron ni pa' un paquete de macarrones. Cogíme planté en el banco yo muy formal con mi DNI y mi mascarilla. Dice esta colonia y sin dejarme de hablar, dice la gashi que estaba detrás de la ventanilla. Que era gilipollas, si viene para sacar doscientos de nueve a once, si viene a cobrar un chef que llega a usted tarde hasta las doce. Y le diga la gashi, pues no es temprano ni tarde, porque yo nada más que vengo para cagarme en tu puta madre. En nocias de carnaval le fui perdiendo la vergüenza y escuchando malas lenguas hasta perdí la razón. Pero a ningún enemigo le deseo ningún castigo ni le guardo algún rencón. Porque perdí la vergüenza, porque perdí la vergüenza, pero nunca el corazón. No, 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 no. Y el estribillo es un dulce. El estribillo es una maravilla. Musicalmente precioso y bueno. Ya en semifinales cuando lo oí yo, que bonito, que es que. Es cierto que los estribillos de Juana siempre, siempre dejan, te dejan pensando, ¿no? Siempre te dejan con buen sabor de boca para arrancar con el Popurrí ya todavía más atento a esta agrupación. Bueno, y ahora que viene el Popurrí, pues vamos a aprovechar para despedir a Víctor, agradecerle. Que lo hemos sacado de la patio butaca con lo bien que se está, no lo hemos traído aquí. Pero para agradecerle que haya estado este ratito con nosotros. A vosotros por prestarme este ratito con ustedes. Y dejarlo que sigue disfrutando de la final. Gracias, Víctor. Nosotros pues le dejamos con el Popurrí de la poca vergüenza, la comparsa que nos llega de Algeciras. Y luego pues vendrá un pequeño descanso, pero nosotros no vamos a cortar, seguiremos. Y de mientras que empiece el Popurrí, tengo que decir también y mandar un saludo a nuestro compañero Carmelo. Que luego con más tiempo explicaré dónde está y qué la pasa. Un saludito a Carmelo. Y dejamos el Popurrí de la poca vergüenza. ¡Un, dos, tres! ¡Qué pena me da de mí! De lo que quise ser Y en lo que me convertí ¡Qué pena me da de mí! De lo que quise ser Y en lo que me convertí Yo que un día llegué al carnaval Buscando la tranquilidad Y a ser amigo Y a ser amigo ¡Qué guay, qué bonito el disfraz! ¡Gijiji, jeje, 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 ja, ja, ja! ¡Muero contigo! ¡Muero contigo! Yo creía que el paso del tiempo Me iría convirtiéndote en un buen poeta Con parxista y artista puntero Que cada febrero muere en la caleta Un buen hombre, un milenso sencillo Que te roba el arma con su restribillo Un prodigio lleno de talento que sirve de ejemplo para los chiquillos. Pero el ego y el afán por los premios me fue convirtiendo en un animal. En un zorro, canalla y cobarde capaz de matarte por una final. El final valga la redundancia, ni premios, ni gracia, ni soy buen poeta. Pero por lo menos me he atado de coger tetas. ¡Ay, que me gusta! ¡Qué pena me da de mí, de lo que quise ser, de lo que me convertí! ¡Qué pena me da de mí, de lo que quise ser, de lo que me convertí! Escuchá, verá quién tiene poca vergüenza de verdad. Verá, verá, verá quién es. ¡Qué pena me da de mí, de lo que quise ser, de lo que quise ser. Cuando quise ser un sinvergüenza, ¿por qué no te salen las cuentas? Y en tu casa, por más que trabajas, siempre es fin de mes. Cuando quise ser un cara dura, ¿por qué dejaste una factura? Obligado a tener que elegir si pagar o comer. Cuando Hacienda te manda una carta pidiendo recargo Lo recargo que ella no paga cuando es al revés Que jamás te pueda la vergüenza en ir hacia adelante Pues la poca vergüenza más grande es la faña que engaña una y otra vez La del gobierno que un día te engañó y dijo apriete el cinturón Mientras ellos se subían el sueldo La del banquero, canalla y ladrón que de ti hizo una comisión Y al final se quedó con tus sueños La de un partido que por gobernar vende el alma sin mirar atrás Y es capaz de pasar con etarla La de unas leyes que dan protección a lo que un país es de color Mientras sigues pagando tu casa 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 Vida solo hay una y no la vivirás de nuevo Viverá Tu vida, víverá No sientas vergüenza nunca de tus sentimientos Porque tú eres libre y eres dueño de tu cuerpo Hombre que ama a un hombre que jamás esconda un beso Falco de vergüenza hasta quien no tiene respeto a los demás Mujer que amas a otra mujer No sueltes su mano jamás Por más que se estrese en las calles Con las miradas de los demás No esperes que no hay otra mujer Si tienes ganas de amar Pues no hay camino más ancho Que los senderos de la libertad No te avergüences de tu vida Que tu vida no es de ello Hazme caso compañero Que no te importen las vecinas que hay detrás del pendentero Que no te marquen religiones que te prometen el cielo Ni le hagas caso a las envidias que se caen del vellonero Porque vida solo hay una y de la tuya él es el dueño Porque vida solo hay una y no la vivirá de nuevo Me voy cantando a mi manera Porque así se emborrachan las penas Me voy para mi madriguera Porque un zorro en la calle es un hombre cualquiera La poca vergüenza al azar es un arte que nadie se puede comprar Es un duende que te hace reír y llorar sin nombre ni apellido La poca vergüenza al azar es vivir y sentir con acento andaluz Es nacer donde Dios quiso un día haber nacido Regreso de nuevo al lugar donde siempre estoy cerca de mí Guitarra, canción, soledad, paraíso infinito que me hace sentir Que a mí no me hace falta amar, solo hay de ganas de vivir Con eso en mi poca vergüenza no existe en el mundo un hombre más feliz Que Dios no dé mucha salud Que siga viva la ilusión Que no vuelva la mascarilla que a la mascarada suene lo que yo La poca vergüenza al azar es tu, la poca vergüenza soy yo La poca vergüenza la gané Que a los carnavales le ponen la voz Que a los carnavales le ponen la voz Que a los carnavales le ponen la voz ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 gracias a las chirigotas del bau y ocaña que se dio el puesto pero de verdad que muchas gracias pueblo de san roque de verdad que nos perdonen que son cosas que el que es carnavales no entenderá claro son tres días de carnaval en todos lados entonces aquí queremos disfrutar de las buenas agrupaciones tenemos que compartirla la actuación que tal muy bien el pueblo de san roque siempre nos espera la verdad cada año y nosotros disfrutamos muchísimo aquí teníamos una gana impresionante de venía a luis galeardo a subirnos aquí porque la gente nos espera y la verdad que hemos sentido el calor del público y la verdad que muy muy bien la verdad que lo hemos apostado genial ahora para la línea lo venido de marbella marbella san roque la línea hay algeciras pero son cuatro o cinco días y que pero vamos bien muy bien muy bien esto es el carnaval ya lo tenemos ya su miedo yo llevo ya 23 años saliendo en esto ya y ya esto no es la primera vez que pasa de cantar y cantar y corriendo para arriba y para abajo y bueno lo que hay siempre y cuando los concursos nos respeten un poquillo los tiempos y esto claro si lo bueno estamos estamos al lado unos de otros porque hace estas cositas y oye mira que yo voy para que vaya y en esto tengo que decir que el pueblo de san roque siempre se porta en nos llaman por teléfono mira no preocuparse he intentado meter la que va antes te lo prometo de verdad es que es una maravilla como nos trata la organización del concurso de san roque de verdad no sólo lo puedo decir yo sino que lo dirá todo el carnavalero que viene que cantar la organización del concurso de san roque es de las mejores de la mejor que hay en el campo de Gibraltar te lo digo con diferencia y yo se iba a decir ahí te lo digo de corazón sin desprestigiar los tramoyistas de cada de todos los teatros que eso no tiene nada que ver pero la organización en sí de verdad te lo ponen todo muy fácil a la hora de entregar las letras a la hora de entregar las cosas si te pueden ayudar te ayudan y eso de verdad agradecer y mucho pero el primero que lo dice guillermo muchas gracias mucha suerte en la guaquilla la hecha todo y ya lo hemos dado la línea mucha suerte también la actuación como mínimo como mínimo como ésta muy bien muchas gracias y me alegro de ver o de verdad y espero que el año que viene volver a pasar otra vez por aquí y volváis a otros nosotros seguimos nosotros aunque ahora hay un breve descanso nosotros vamos a seguir sin sin parar porque vamos a tener otros protagonistas como son pregonera como es la la diosa o sea que vamos a tener cositas para que todos los que nos estáis viendo a través de canal san roque no se aburran porque tenemos mucho carnaval